Bienvenidos a Alerta Verde. Yo soy Stephanie Molina. El 7 de abril, Impacto Sensual tuvo su espectáculo anual aquí en SUNY New Paltz. Veamos el reportaje con nuestra reportera, Katie Aguilar. Este año, Impacto Sensual presentó Los Legendarios en su quinto anual Ritmo Tropical Show. Además de la presentación por los miembros de Impacto Sensual, hubieron otros grupos que participaron en esta noche de baile. Junto a música dirigido por DJ Ditto, el evento tuvo otras presentaciones de grupos como Smack, Melodía y el New Paltz Dance Team. Estuvo lleno de estudiantes, familiares y ex-alumnos. Fue una noche de recordar. Gracias por ver el video.